¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vidurria. Espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Hoy es domingo y yo me estoy asando porque hace un calorón. Más de 30 grados aquí donde vivo y yo estoy harta. A mí no me gusta el calor. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video sobre una casa donde vivieron famosos y por qué salieron huyendo de ahí. Además, porque esta casa, o sea, a pesar de que está en oferta, a pesar de que, bueno, ya que vivieron estas celebridades ahí, pues tendría que ser como un imán de personas. Pues no, no se vende. Y la gente la compra y la vuelve a vender al poco tiempo. ¿Por qué será? Pues yo hoy les voy a platicar. Y además, me he fijado que les gustan los videos que les traigo de repente de cosas raras que les pasan a los famosillos o a los famosotes. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre una casa que compartieron Britney Spears y Britney Murphy. ¿Ok? Britney Murphy ya no está con nosotros, pero aquí les voy a platicar algo. Y antes de comenzar, quiero aclarar aquí que esto no tiene nada que ver sobre la muerte de Britney Murphy. O sea, yo siempre estoy de que si se sienten mal, de que si necesitan ayuda psicológica y todo eso profesional, pues que lo tomen en serio. Así que eso no tiene nada que ver con esto. Simplemente es como una teoría que se tiene sobre la casa. ¿Ok? No voy a tocar como esos temas. Simplemente como la casa y demás. Así que, bueno, ya dicho todo esto, recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí les van a estar apareciendo como siempre. Tengo Instagram, TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todo lo que ustedes gusten. Y ¿qué otra cosa? Pues nada más recuerden checar mi tienda Fantasmita que está en la cajita de descripción. Y, pues bueno, si ustedes vienen de este video y yo ya subí una foto a Instagram nueva de justamente este collar, pónganme... ¿Qué será? Un emoji de... algo, algo azul. Si vienen de este video hacia la foto que voy a subir hoy en Instagram, me ponen un emoji azul para así yo saber que, pues, vienen de aquí de este video. Y yo les estoy contestando por ahí. ¿Ok? Ahora sí, vámonos directo con este video. Los quiero mucho. Suscríbanse. Este va a ser su canal favorito para normal. Vámonos directo a este video. Yes. No. Yes. Sí. Ok, Fantasmitas. Bueno, ahí les va la historia. Esta es una casa... Bueno, ustedes saben, vamos a estar hablando primero que nada, pues, de famosos de Hollywood. O sea, top de top, ¿verdad? Entonces, pues, realmente es que estas personas viven en mansiones y, pues, compran y venden y viven y... La casota así como con 60 habitaciones y 50 baños y dos albercas y 300 coches. Entonces, bueno, entonces, pues, por eso esto se les hace como normal, pero para que entiendan como que la magnitud de casa que era. Todo empezó cuando Britney Spears compró esta casa o esta mansión. Esta casa, pues, porque, pues, ella lo dice en casa normal. Bueno, compran esta casa y es justamente cuando ella estaba de pareja con Justin Timberlake. Entonces, pues, sí, ya tiene unos años atrás. Ellos vivían juntos en esta casa. Ahora, Britney Spears, pues, era cuando estaba como en su época dorada. Era cuando era top de top también y que, pues, era su... era dorada, ¿no? Entonces, pues, en una de esas giras que regresaba, que ahí tenía mucho trabajo y demás, era amiga de su maquilladora. Ahora, ¿quién dijo todo esto que les estoy platicando? Exactamente, no Britney Spears, sino su maquilladora que también se hizo su amiga. Entonces, pues, ellas tenían como mucha relación y le dijo Britney así de que, mira, yo estoy muy cansada, necesito como un descanso, pero algo extra. Entonces, a su maquilladora, llamada Julianne, le dice, mira, pues, yo tengo, bueno, una conocida, conozco una persona que hace como sanaciones reiki, que es así también como cosas espirituales y demás. ¿Qué te parece? Pues, si la traigo y, pues, le tratas, o sea, si te gusta, pues, le sigues y si no, pues, nomás hacemos una sesión y tal cual. Y Britney dijo que sí, aceptó y le dijo, sí, ¿sabes qué? Pues, sí, me late, porque sí necesito como un descanso de ese estilo, así como espiritual, así como que, ya saben, limpiar las energías, bla, bla, bla. Bueno, ok, entonces Julianne, su maquillista, ya le presenta a esta persona a la que le va a hacer, pues, el ritual reiki y ella estuvo ahí. Julianne lo describe como raro, o sea, que estuvo raro, y no precisamente porque Britney haya traído alguna vibra rara, no, 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 o sea, en la casa algo había y que ellos llegaran haciendo estas cosas reiki, pues, como que algo abrió. Y no me estoy, o sea, lo de reiki y demás no es nada malo, no es nada, o sea, nada comparado como de que nos pusimos a jugar la Ouija o cosas así, no, 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 pero, pues, sí mueve como energías y cosas así, entonces, algo, algo ahí brincó, algo pasó que se puso raro, se pusieron raras las cosas. Una disculpa si de repente me ven como que los dientes manchados del labial, como les había platicado en Instagram, me estoy como que en un proceso de cambiarme todos los dientes porque, pues, se me caen y demás, y me acaban de poner estos de acá, entonces mi boca como que se acostumbró a mis otros dientes, y como que ahora siento como que meto un poco más el labio y a lo mejor eso hace que se manche, pero si me ven así, una disculpa, les digo, es como que cuestión de acostumbrar, pues, todo el organismo, ¿verdad? Ahorita me fijé, lo traía manchado, entonces ya lo limpié, pero si me vuelven a ver, una disculpa. Entonces, Julian dijo así tal cual que ella podía jurar que esta sanadora Reiki, pues, abrió algún tipo de portal, y no porque haya querido, simplemente, pues, porque algo ya estaba ahí, y hagan de cuenta que eso fue como que la chispita que hizo que explotara todo, totalmente sin querer, totalmente sin que esto quisiera que pasara y demás, pero algo andaba por ahí. Ahora, Britney Spears fue la que dijo así tal cual que ella cree o creía que en esa casa, a partir de que se abre ese portal cuando hicieron ese ritual, que salieron dos espíritus, un hombre y una mujer, porque no, o sea, no saben, les digo, Britney no dijo así tal cual nada, Realmente esto fue lo que dijo Julian, la maquillista, en una entrevista que le hicieron, pero Britney no ha dicho nada, pero bueno, dicen que si ella pudo ver, Britney, que era un hombre y una mujer, pues que a lo mejor Britney tenía algún tipo como de sensibilidad a estos temas o al ver, y por eso es que ella sabía que era un hombre y una mujer. Pero a partir de eso, ella ya no se sentía a gusto en su casa, o sea, ya no le gustaba estar ahí. De hecho, cuando Britney le decía a Julian, oye, fíjate que pues siento, siento pesada la casa, siento que algo está pasando, tal vez vas a pensar que estoy loca, pero es que no, de verdad algo siento aquí, que Julian le decía así de que, oye, es que no creo que estés loca, yo también creo eso, y yo también siento que las cosas aquí están raras. Además de que Britney un día cayó por las escaleras, y ella dice que es que no se cayó, realmente es que ella sintió que alguien la había aventado. Y aparte que Britney ya estaba muy insistente, así dice y dice y dice, y que pues que ella se sentía rara, que escuchaba cosas y que no, que las cosas ya no estaban bien. Tanto, o sea, llega al punto en el que bueno, pues si estás en una casa hermosa, si estás viviendo con tu pareja, si vives a gusto, lo que tú quieras, porque se iría. Llegó un punto en donde Britney se sale un día de esa casa y dice, yo ya no me puedo quedar en esta casa una noche más. Salió con sus maletas, lo que pudo agarrar ese día, se fue a un hotel y ya no puso un pie en esa casa, y la puso automáticamente a la venta. ¿Qué le habrá pasado? Además de lo de las escaleras y lo que le decía a todos de que algo raro había en esa casa, no se sabe qué más pasó, pero algo muy grave pasó para que ella inmediatamente pusiera en venta esa casa. Y no es que no se pudiera comprar otra, pero, o sea, la acababan de comprar, tenían poco tiempo viviendo ahí, y era una casa muy bonita. Entonces, ¿por qué? Bueno, o sea, y así de que ya, 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 ya no quiero estar aquí, vámonos a un hotel, y ella ya no volvió a regresar. Ok, pon esa casa a la venta, ¿y saben quién compró esa casa? Britney Murphy. La verdad, yo no soy como muy fan de nada, o sea, como yo les había dicho, así que yo siga como tal a un artista, un cantante, es muy, muy raro. Y una de las personas que a mí realmente me caía muy bien, así como artista, como persona, era Britney Murphy. Entonces, cuando yo supe que murió, sí, fue así como, o sea, sí lo lamenté. Era una persona muy joven, era una persona exitosa, entonces, pues, su muerte estuvo misteriosa. Ella no murió como tal en la casa, ella la encontraron en el baño de la casa, esta que les digo que vivió Britney Spears, la vende y la compra ella, Britney Murphy, y su esposo. Y bueno, a pesar de que su muerte también, pues, fue catalogada así como de que, no, pues, está misteriosa, porque, pues, bueno, era una persona joven, decía que podía haber sido por, pues, por múltiples cosas, ¿verdad? De que anemia, de que neumonía, creo que decían que habían tenido así como por una sobredosis, ya sea como de drogas recetadas o sin recetar. Pero como les digo, Britney Murphy no murió en su casa, sino que la encuentran y se la llevan al hospital y ahí es donde ella muere. Lo curioso es que su esposo, que se llama Sam, se llamaba Simón, siguió viviendo en esa casa y solamente a los cinco meses de que Britney hubiera muerto, él también muere de manera también rara. Y pues, joven y todo, entonces, pues, sí es, sí es raro. Él sí murió como tal en su casa, ahí fue donde lo encontraron. De hecho, esto de que algo hubiera en la casa llegó como más lejos, hasta la mamá de Britney Murphy, pues, metió como una investigación porque no era posible que las dos personas, o sea, su hija Britney y el esposo hubieran muerto ahí, o sea, algo había. Y en las casas de Estados Unidos, como están construidas diferente, es como muy común que haya como moho, y ese moho se puede hacer como muy tóxico para las personas. Pero no, no era eso, la casa estaba bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que curiosamente Britney también expresó que ella no quería estar en esa casa. Ella también expresaba que ella ya se quería ir de ahí. Y también varias veces le dijo a su esposo, vámonos de aquí, hay que irnos a un hotel así tal cual hizo Britney. Ahora, qué curioso que ser una casa tan bonita, tan grande, y pues tú tener las posibilidades del mundo para mantener esa casa, y que tú la compraste, digas, ya que vivas ahí, que no te gusta la casa y que lo único que te gusta es el baño. Porque eso decía Britney, que no le gustaba la casa, el único cuarto que le gustaba era el baño. Casualmente, ahí fue donde la encontraron, antes de llevársela al hospital. Entonces, pues hace pensar que tal vez Britney también estaba teniendo, pues, experiencias similares a las que decía Britney. Y les digo, cinco meses después, muere su esposo Simón también en circunstancias raras. Y bueno, eso puede ser una horrible coincidencia, pero después de esas muertes, una pareja joven de que Britney Spears salió corriendo de ahí, esa casa, pues, se vende. La gente la compra y la vuelve a vender, y otra persona la compra y la vuelve a vender. Ha estado en listas de venta diez veces. O sea, entonces, y eso no fue hace veinte años, no, 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 o sea, no tiene tantos años. Entonces, eso quiere decir que las personas que se hacen nuevos dueños, inmediatamente se quieren deshacer de ellas. E inmediatamente les quiero decir un año o dos años, porque para comprar una propiedad así, o sea, para que en un año la desocupes es de que luego, luego te quisiste ir. Ahora, hay una teoría súper rara, súper súper rara, que está un poquito de modita ahora, no sé si ustedes la han escuchado, pero es como, ay, como... Les voy a poner un ejemplo como muy básico, pero así es como lo explican. Es como si yo estoy aquí en mi presente, bla, 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 y pues están los espíritus aquí conmigo, ¿no? Y yo veo que son dos espíritus de dos hombres. Bueno, entonces, pues yo, pues digo, trato con ellos, bla, 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 ya me voy de esta casa, y pues a lo mejor esta casa se vende y la compran dos hombres, y esos dos hombres algo les pasa y se quedan aquí en esta casa. Entonces, como que yo estoy conviviendo con los futuros espíritus que hay, porque pues ya están su destino, que van a morir aquí, que se van a quedar aquí. Más o menos, sí me entendieron, o sea, como que el futuro paranormal mezclado, bla, 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 porque pues se supone que en aquel mundo no hay como así tal cual el tiempo. Les digo, sí está muy loca la teoría, pero les digo, ya he escuchado varios de estas teorías en diferentes casos, y eso era lo que decía que Britney decía que había un hombre y una mujer ahí en su casa, y pues que tal vez con lo que estaba conviviendo era con el espíritu de Brittany Murphy y de su esposo, que pues en el futuro murieron y se quedaron en esa casa. Esa casa se ha demolido y se volvió a construir, y si siguen las cosas, eso quiere decir que, pues más bien los espíritus están atados como a la tierra, en sí, o sea, al espacio, no a la casa construcción. Así que, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el caso número uno? ¿Y cómo ven la teoría rara futurista paranormal? Díganmelo en los comentarios, espero que les haya gustado este video, los quiero muchísimo, y nos vemos al siguiente. Besitos, bye. Recuerden adquirir sus productos paranormales porque les van a encantar. Bye. ¡Hasta la próxima!